Con un poco más de un año de anticipación, se dio a conocer el lanzamiento del primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra, que se llevará a cabo del 17 al 22 de octubre de 2016. Debido a que México es reconocido como un referente internacional en materia de literatura en lenguas indígenas, es que se decidió que fuera la sede de esta edición inicial. Que reunirá a 80 poetas de diferentes partes de nuestro planeta para compartir sus voces y sus cantos. Con este propósito, en octubre de 2016, habrá una magna inauguración en el Palacio de las Bellas Artes de nuestro país, en donde irrumpirán las Voces de Colores para la Madre Tierra y posteriormente se encaminarán a seis estados de la República. Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Estado de México y el otro, y Puebla. Conferencias, diálogos poéticos, talleres y recitales darán forma al programa que diseña la Fundación Cultural Mauquizóchitl, asociación civil responsable de organizar y realizar el encuentro que tendrá como ejes temáticos el agua, la tierra, el viento y el fuego, con el propósito de dar un viraje urgente de conciencia como humanidad en torno a la crisis ambiental que enfrentamos. Este encuentro con la palabra primigenia, que busca sensibilizar a la humanidad mediante su elocuencia y su belleza, nació en el marco del XXIV Festival Internacional de la Poesía de Medellín, Colombia, con una iniciativa de ocho poetas provenientes de África, Europa y América. Creo que todo este esfuerzo permitirá que se muestre que en México hay un gran respeto por la herencia, por nuestra herencia indígena y que hay una valoración para mantenerla viva. Al momento, el comité organizador trabaja en el involucramiento de la UNESCO en este encuentro. Otro de los objetivos es hacer de este esfuerzo una cita anual, que podría tener como sedes para 2017 a Colombia, en 2018 a Noruega y en 2019 a Sudáfrica. Noticias 22, Alejandra Flores.